Hay una cosa que no termino de entender respecto a esto, lo que motorizó el llamado, lo que motorizó la conversación. ¿Vos tenés alguna información o intuición de por qué alguien que estaba tan lanzado en su candidatura, que de hecho había prometido algo que había generado altísimo impacto, que era la demolición del Ministerio de Desarrollo Social, decide o toma una decisión de esta naturaleza? No, 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 no. No, se me ocurre que debe haber hecho un acuerdo de gobierno para integrarse a la gestión, o por lo menos eso fue lo que entendí del video que hizo, pero lo primero que se me ocurre es que Jorge estaba preocupadísimo por no perder la elección, ¿no? Claro, claro. Es un dato. Después, ¿por qué Moritán decide? En lugar de ir porque Moritán evidentemente ve que no traccionaba los votos que él creía y que era más fácil sumarse a la gestión de gobierno de Jorge Macri si ganaba. Ahora, lo que sí está claro es que Jorge Macri piensa que puede perder, si no, imagina que nadie va a abrir el espacio del Ejecutivo o el espacio del Gobierno a alguien que estaba fuera de su fuerza política.